Más bro, ¿te acordás cuando comíamos el pollo a la campesina que les gustaba a todos? Bueno, acordate lo que lleva. Primero una asadera sin aceite y sin manteca. Ahí le ponés rodajas de manzana y rodajas de papa de 2 centímetros y le vas agregando las presitas de pollo en forma chiquita con lo principal que es el laurel. No olvidarse porque si no, no tiene gusto. Y además, cuando ya está hecho, no se da vuelta ni nada, se le agrega aceitunas negras y panceta. Y tenés un plato riquísimo. Espero que me conviden cuando lo tengan hecho. Vieja, hoy un plato dedicado a vos. ¿Cómo no me voy a acordar del pollo a la campesina? Era el plato preferido que nos hacías cada vez que metías un encuentro para cenar o para almorzar y nos devorábamos tu pollo a la campesina. Siempre me dijiste, ¿cómo hago para hacer las papas al horno y que no queden tirando hervidas? Te faltaba ese punto de cocción para que parezcan realmente papas doré-doré. Bueno, vamos a intentarlo. Como el tuyo no hay, claramente, pero ponemos todo en acción para arrancar. Pollo a la campesina por Varte TV. Bueno, obviedades. ¿Qué lleva el pollo a la campesina? Pollo. Básicamente, una obviedad total. Manzana. Ojo con este dato, que es bastante exótico. Voy sacando y vamos acomodando. Va a llevar cebolla, va a llevar zapallo, va a llevar berenjena, va a llevar morrones, va a llevar también papas al horno, como les dije recién. Va a llevar panceta, va a llevar aceitunas. Es un escándalo, como verán. Pollo trozado, vino trozado, un esfuerzo menos. La mayoría te lo corta. Los amigos que venden pollo te lo cortan. Y ahora arranquemos ya a trozar las verduras. Porque esto va a ser un desarrollo importante, te va a llevar tiempo. Dos berenjenas están muy bien. Y dos batatas también. No voy a meter las batatas, por ahí ahora le he metido. Lo que pasa es que ahí es donde empezás a decir, che, cuánto me lleva de cocción una cosa, cuánto otra. Se me quema. Ese es el problema que tiene mezclar tantas cosas de distintos puntos de cocción. Ya te adelanto, el anco va a llevar mucho más tiempo. Todo. La idea, y lo vas a ver ahora, lo voy a hacer arriba de la... Lo voy a ir haciendo para que lo veas. La idea es que además del aceite que tiramos acá abajo, que es un aceite de mezcla, a todo le vamos agregando aceite de oliva. Las manzanitas, vamos a poner tres. Las vamos a poner cortadas, si no sale, no sale. Vamos a poner todo. Estamos tirando la casa por la ventana. Los colores que tiene esto va a ser la maravilla que va a hacer. Mirá lo que es esto. Es como manzana con aceite, está loco este tipo. Esto es lo más rico que hay. Acuérdate que va con papas, o sea, vos decís, ¿dónde carajo va el pollo? Ya va a entrar, ya va a entrar. Los colores, no me digas que no es una belleza. Mirá lo que es este, me falta el condimento todavía. Voy a meter sanahoria. Una que me quedó. ¿Qué pasa? Voy a decir del otro lado, y tarda esto, y sí, tarda. La idea es meterlo en el horno, olvidarte, y después vas a jugar mucho con eso que te digo, de cambiarlo de posición. Cebolla. Vamos a usar dos grandes. Esto sí lo vamos a toser un poco. En cuatro pedazos. Esto tiene que verse todo, ¿no? No hay que preocuparse por la desprolijida. Es un plato desprolijo. Queda mejor. Se disfruta todo. Yo lo que hago ahora es doble, vamos a hacer un doble sazón. Un doble sazón. Sazonado. Un doble sazonado. ¿Qué significa esto? Vamos a meter pimienta, sal, pimentón a las verduras. Después al pollo. Va a tener doble capa. Es una luz de telo, fíjate. Tengo en el horno luz de telo. Bien, ampliaremos. Bueno, por un lado la panceta. Dos morrones. Una opción para que el morrón no colapse, que la vamos a tratar de probar, es meterlo entero. Y después lo vamos girando. También, entero, ahí. Pinga. Ah, no entra. A ver si está loco. Este tipo está loco enloqueció el día de la fecha. Bueno, yo te voy a mostrar que entra. Empezamos a acomodar las presas de pollo. ¿A qué entra? Vos decís, ah, está loco. Este es flaco. Bien. Pimentón colorado, a full. A la manzana, sí, a la manzana. Dale con todo, que no pasa nada. Esto es un misil tierra aire. Bien. Pimentón. Mano de polvo de ladrillo. El tipo jugaba al tenis y le hacía querer al resto que cocinaba. En realidad jugaba el tenis, nada más. Salamos. Ahora prepárense porque viene el momento flape, le vamos a poner. Es cuando tus manos se embeben en lo que estás haciendo. Vamos a meterle... El monillo está medio roto, pero bueno, voy a probarlo igual. Ahí. Vamos a meterle... pimienta. Vamos a meterle... orégano. Hay que meterle todo, sin temores. Y ahora viene el paso... fly down. ¡Qué cosa! Nunca habló inglés el señor. Yo te dije que el problema que íbamos a tratar es cómo das vuelta a todo esto. Oliva. Vamos, juega la oliva. Juega, juega. Hacés jugar ahí. Que salte, que salte. Que brinque, que brinque la oliva. Y ahora sí. Venís acá, pesás 180 kilos. Dejo esto. Baja esto. Y acá empezás a jugarla. Jugás, te divertís. Jugás, jugás, jugás. Sentílo, sentílo. Ahí. Pim, pum, pam. Pim, pum, pam. Sentílo, sentílo, sentílo. Sentílo. Dale, dale, dale. Mete, 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 mete. Dale. Ahí. Jugá, jugá. Está bien. Vos me decías que ir y venir. Ir y venir. Ir y venir. Ahí. Lo sentís. Listo. Todo esto tiene que sentir el calor y empezar a hacerse. Después es solo magia. Solo magia. Es insólito. Me lo dice acá mi amiga Vero. Así como llegué, camisa. Todavía las manos manchadas de tinta. Mentira. No hay más máquina de escribir. Pero los grandes periodistas de antes decían las manos manchadas de tinta. Las grandes plumas. Ahora vamos a una sección de este plato que es la parte más sabrosa que es donde no tenés que picar el producto antes. Porque si empezás a comer acá no comes nada. Trozos grandecitos. Juguetones. Ahí. Clac. 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 Para esto necesitas 12 sodas porque sigo marchando. En minutos, en minutos vamos a empezar a jugar. Ah, mirá, está a ti. Con teleno. Bien. Eso. La payana. Ustedes fíjense, ¿no? Hablo con mi amiga Verónica del Rosario Rosales. Le digo, traete nada más 100 gramos de aceituna verde. No hay descargos televisados. Te pido, por favor. No hay descargos televisados. ¿Y qué traje usted? Con caros. Las otras dos están descargadas. Increíble. Es increíble. Día de vencimiento. No lo vamos a publicar. Bien. Bueno. Ahora viene el operativo Papa. Carlos Papa. Un joven que nació en 1920. En Tacuarembos. A orilla del River River. Vamos a arrancar por poner una buena base de aceite. Esto es un colesterol 68. No sé cómo se mide. Se le advierte al televidente de Verte TV o Receta que si usted siente que esto le genera un paro cardíaco, no somos responsables. Bien. Las papas, como les comentaba, las vamos a hacer al estilo que le hacía mi madre en este plato que era el plato que más nos deleitaba, ya dije al principio, a los fines de semana. La idea es, ¿por qué uno compra la papa negra? Porque vale la mitad que la blanca y simplemente lo que hacía es la barra. Y cuando uno usa en la cáscara es indistinto. Acá está, pon, délalo, acá está. Esto es fundamental para ganar tiempo. Se pela y aparte de que se hace dos minutos, la verdad que esto es un aparato maravilloso que se creó. Antes era cuchillo limpio, casi como a duelo, te batías con la papa. Y esto ganó mucho tiempo. La idea es cortarlas relativamente gruesitas para que no sean pelota. Porque recordá que en paralelo tenemos un pollo que se va a hacer en 7 horas aproximadamente. Al ritmo que tenemos que hacer. El punto clave yo creo que cuando esté la manzana hecha va a faltar un año más para quitar el pollo. Vamos a meter esto. Pero quiero ver cómo está el otro. Vos fijate cómo ya empieza a juguetear. Bien, falta agregar los productos finales para el plato. Mientras vamos a ir rotando. Aunque explote, no te por... Ves acá por ejemplo, la manzana explotó. No importa. Porque la idea es que todos esos sabores después se junten con el pollo. No tenés que estar preocupado porque se sale. Tenés que estar concentrado en girar las cosas. Nada más. Empezar a dar las vueltas. En tener tiempo para hacer esto, para mover. Es decir, bueno, giré. Tener como el detalle. Y de última te ayudás con un plato. O te vas moviendo, ves. Vas como generando los espacios. ¿Ves? Ahí ya vas girando el pollo. Y le vas a agregar ahora la bombita. Que son unos... Ah, eso es una locura lo que hice. Le vas a agregar la bombita de la noche. Que son estos pequeños pedacitos de panceta. Vas a meter un poquito de aceitunas verdes. Las vas a juguetear. Es la palabra correcta. Las jugueteás. Sin temores, sin pasiones. Este pollo es prácticamente un ataque cardiopulmonar severo, ¿no? Las aceitunas no tienen carozo. Fundamental para no perder tiempo. Ahora el problema es cómo lo metes. Y acá viene el problema. Pártelo. Tienes dos opciones. O bajas junto a él y deslizas. Bien. Ese era el riesgo. Que caiga una aceituna. Pin, pum, pan. En... Este reloj lo traje de... Ojo, ¿eh? De nosotros allá. Media hora está hecho. Llegó el final. Platazo descomunal. Veamos cómo viene. Y está ya para... ¿Sabés cuál es el problema de estos grandes platos? Que no aguantás y decímelo como... Se me chupa un huevo. Si está bien. Si le falta. Vamos a arrancar. Mirá, esta patita... Está... En punto justito, ¿ves? Nos puede dar una señal. Ahí. Esto tiene que ser desarreglado, ¿no? Olvídate de la belleza. Esto es un poquito de cada cosa. Esto es. Mirá, esta manzana. Maravillosa. Maravillosa. No importa que se desarme. Olvídate. Esto es un poco de todo. Un deportivo todo. Aceitunas. Le metés... Buscá. Te hay que buscar abajo. Cebolla. Le metés... Ahí te busqué una berenjenita. Yo creo con esto. Y ahora que le voy a agregar. Como final de plato. Vamos a ver las papas. Que se hicieron bien crocantes. Lo importante es que estén bien crocantes azul. A foul. Vamos a elegir cuatro papitas. La más quemada vamos a poner. Ahí. Ahí. Ves que algunas quedaron cruditas. No te calentás porque las haces después. Vos, acuérdate que esto se sigue cocinando y vos elegís qué parte querés comer. Un pedacito de berenjena. Una aceitunita. Una zanahoria. Un pedacito... ¡Oh! El pollo es maravilloso. Mirá lo que es esto. Un pedacito de pollo. Vamos a traer un poquito más. Con grasa. No, no, no. ¡Viva Perón! ¡Carajo! Se está quemando mal. Vieja. Feli, dedicada a vos. Me lo hiciste muchos años. Ahora yo te lo hago. Feli, dedicada a vos. Gracias por ver el video